Es verdad que veo que hay un interés generalizado en este tema, así que voy a ser fanservice y voy a hablar de esto, que se ve que a tanta gente le importa que comente porque me lo enviaron 14.000 personas y he sudado de ello hasta este momento que Vicky me ha pasado las noticias. Entonces podríamos empezar por acá contando que Juana Gallego, esta señora, es una periodista y escritora que ha fundado y dirigido hasta el año pasado el Máster en Género y Comunicación, cosas que se ve que tienen mucho que ver, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido vetada por las alumnas por oponerse a la ley trans, lo que demuestra en su opinión que conceptos como la identidad de género se han convertido en una nueva religión con fanáticos que te condenan a la hoguera si no lo cumples. ¿Saben esto que dicen de que uno cuando está muy cerca de un arcoiris no lo vea? O sea que no te podés acercar mucho al arcoiris porque dejas de verlo o que tenés que estar a una distancia para verlo. Pues a mí me da la sensación de que a esta señora le pasó un poco lo mismo pero con el tema feminismo, que solo ve el fuego, solo ve los tintes sectarios cuando es el feminismo de las otras, que lo tiene un poco más lejos. Del suyo no lo estaría reconociendo, pero no pasa nada. La señora está bastante castigo tiene ya con estas alumnas porque la boicotearon por discrepar el autodeterminación del género. Evidentemente no sé por qué los periódicos se han puesto de acuerdo para que nadie se entere de lo que le pasó a esta señora o por lo menos que se enteren solo los suscriptores de los periódicos porque todos los periódicos me están haciendo lo mismo y no me lo están dejando leer. Así que vamos a pasar con la noticia que esta aparentemente sí se podría leer, que no es para gente que lo paga nada más, que es el periódico El Catalán. Y dice, la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona ha denunciado otra vez en su cuenta de Twitter, todo esto empezó por Twitter, el boicot que han llevado contra ella unas alumnas. Resulta que la señora esta lo contó por Twitter y acá está originalmente lo que ella puso. Un ejemplo de la cultura de la cancelación. Las alumnas del máster de arroba jic barra baja uac de la arroba uac hacen boicot a mis clases por mi posicionamiento público, por ejercer mi derecho a la libertad de expresión. No conozco a las alumnas ni ellas a mí. Totalitarismo puro. Así estamos. Señora Juana, vamos a escucharla. Procedemos. Hola, son las seis y cuarto de la tarde del día 15 de marzo del 2022 y estamos en un aula en donde yo debería impartir una asignatura a las alumnas del posgrado del máster de género y comunicación titulada publicidad y género. Pero las alumnas han llamado, se han puesto en contacto con la directora y le han dicho que piensan hacer y han hecho boicot a mi asignatura por mi posicionamiento público. Porque no he tenido ningún contacto con ellas, no he dado ninguna clase, no saben lo que voy a explicar y por tanto no hemos tenido ninguna información. Lloro, estoy llorando, chicas. Por mi posicionamiento público, por lo que escribo y por mi experiencia pública, resulta que me han decidido hacer boicot. Yo quiero denunciarlo públicamente porque no se puede tolerar esta persecución y esta censura previa que estas alumnas están ejerciendo en este máster que pertenece a la Universidad Autónoma de Barcelona. Y desde aquí quiero decir que la Universidad Autónoma de Barcelona no puede permitir que esto suceda porque esto es persecución ideológica y no estamos en un máster ideológico, sino en un máster académico. Bueno, yo ya tengo cosas que opinar, ya tengo cosas que opinar. Con el tema este, a mí voy a ir una cosa que tengo dos posturas, ¿no? Por un lado, sí que es verdad que, o sea, sobre todo, si se estaban, estas alumnas, eran alumnas de una carrera que la misma señora creó, o sea, la carrera... Creó ella hace siete años. Creó ella hace no sé cuántos años, ¿sí? Es verdad que a mí, personalmente, poniéndome a pensar desde la postura de la profesora, me parece un poco de pendeja desagradecida. Esta carrera la creé yo y ahora me estás intentando boicotear mi clase. Pero, por otro lado, sí que es verdad que no estamos en un contexto en el que está hablando la señora de que se violan sus derechos, de que está es contrario a la libertad de expresión, de que no sé qué. Porque, y me dice, la universidad no puede permitir esto. Perdón, señora, no está usted dando clases en un colegio secundario, que para empezar no tendría, bueno, que involucrar ahí sus cuestiones políticas o ideológicas o personales. Si fuera un instituto con menores de edad, evidentemente, pues estaríamos hablando de otro tema de que, pues, los alumnos tienen que acudir a clase, no tienen la opción de no hacerlo. Pero estamos hablando de una universidad donde los alumnos son personas adultas que deciden, al fin y al cabo, con quién quieren dar clases o con quién no. Cosa diferente sería que la propia universidad, por las posturas de esta señora en sus redes sociales o lo que sea, estuviera cancelándole la cátedra a la señora y no permitiendo que dé clases. No es eso lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que sus alumnas no quieren dar clase con ella, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de lo que está pasando aquí. Y en ese caso, pues, te puede gustar más o menos, pero no puedes obligar a que personas adultas quieran coger tus clases. No, no las puedes obligar. Claro, no se han dado cuenta de que cría cuervos y, bueno, pasa lo que pasa. Me parece que más allá de todo eso, o sea, es lo de libertad de expresión y libertad para decidir si quien decide y se expresa soy yo. Porque cuando mis alumnas deciden, no voy a acudir a mis clases, pues porque no quieren, porque lo que sea. No tienen ni por qué tenerlo justificado. Si no quieren un sitio, no van, porque son personas adultas y pueden decidirlo. Cuando uno dice cosas, en general, pues, tiene que ser consecuente y entender que tu libertad de expresión conlleva la posibilidad de reacción de otros y que otros no quieran asistir a tus clases. Otra cosa muy distinta es que te vayan a pedir que te cancelen o que te despidan o como está pasando ahora en la Universidad de México. Pero si no quieren ir a tus clases porque no les parece bien tu postura, pues ellas verán en su movida, no tanto. Yo esto lo comenté en directo y, bueno, a ver, lo que yo opino es que es como entiendo la posición de las chavalas de, mira, esta tía es una terfa, no quiero ir a clase de esta señora, ¿vale? También te has metido en un máster que se llama comunicación y género. No sé qué coño esperabas. Pero, a ver, el caso es que tampoco puedes coger y decir, no, no voy a clases de esta señora porque no me gusta como piensa. O sea, a lo mejor, vale, sí, igual piensa como el puto culo. Yo no estoy de acuerdo con lo que piensa esa señora. Pero una cosa es su trabajo como profesora y te has cogido esa asignatura y te la tienes que comer con patatas y otra cosa es lo que ella piense. O sea, es como si dijéramos, no, yo no voy a ir a clases de este profesor porque ese profesor me ha enterado de que, pues yo qué sé, de que es de derecha. Si como yo soy de izquierda, pues no voy a ir. Tampoco estaría bien. Como, bueno, pues será de ese profesor, no piensa lo mismo que tú, pero es su asignatura, tienes que ir a clases, la asistencia es obligatoria, te jodes. Yo no sé cómo es esto aquí en España, pero es verdad que en Argentina, por lo que sé, o sea, cuando tú apuntas a una carrera, tienes diferentes profesores de la misma asignatura. Entonces tú puedes dar, no sé, teoría del género con la profesora Pepita, con la profesora Juana, con la profesora María. Depende. Tú estabas apuntado a lo mejor con la profesora María y un día no te gusta más las clases de María porque no te gusta su método de enseñanza o porque lo que sea y te puedes ir a cambiar a otra cátedra. Porque siendo adultos al final, pues. Si ellas no quieren coger ir a clase porque no les gusta la opinión de la profesora, pues, profesora, hija mía, pues que no vayan a clase, suspensas y ya está. O sea, es que no veo el drama tampoco. Es que sí. O sea, es como, si no quieren venir y no quieren tal, pues suspenden y fuera. Acción, consecuencia. No es un instituto. O sea, son personas adultas que asuman las consecuencias de sus actos y ya está. No, pero el caso es que en una carrera sí que es verdad que a lo mejor la misma asignatura te la pueden dar varios profesores. Normalmente aquí, por lo menos en la Universidad de Valencia, tú escoges un grupo y ese es el profesor que tienes. O sea, no puedes escoger quiero esta asignatura con este profesor, esta con este. Yo elijo este grupo y estas son las asignaturas, estos son los profesores, punto. Y en un máster normalmente, y encima comunicación y género, que yo no creo ni que haya varias clases, que será una clase. O sea, tendrás esa profesora y te la comes con patatas. Yo lo que, de este tema, lo que comenté, tanto esta mañana como el otro día cuando lo comenté en directo, fue que básicamente se han establecido unas leyes y unas reglas del juego en las que ya la dinámica de cancelar, boicotear y discriminar a la gente por sus opiniones y por la diversidad de opiniones, pues ha llegado y tenía que llegar al ámbito del feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo no es más que un movimiento identitario y es un movimiento colectivista, sobre todo. Y siempre va a haber un colectivo o un carácter identitario más para señalar a otro de que yo soy mejor porque yo opino mejor. Entonces, cuando acaben con las terpas, que acabarán con ellas, como esta señora, porque es así, porque las que tienen el dinero son las del Ministerio de Igualdad, que son las del feminismo hegemónico, las hileres monteros y tal. Cuando acaben con las terpas, que acabarán dentro de un año ya las terpas serán un meme totalmente, como si no lo fueran ya, pero bueno. Pues ya buscarán otro a quien cancelar dentro del feminismo que quede. Serán probablemente sean las racializadas. Y luego cuando acaben con las no racializadas, pues dentro de las racializadas serán las que sean más, con un cuerpo más normativo. Y luego cuando acaben con las del cuerpo no normativo serán las que tengan alguna discapacidad y así. Entonces se van a ir eliminando unas a otras hasta que al final queden tres. A lo mejor se autodestruyen las mismas. No, lo que yo decía, tengo la teoría opuesta a la de Vicky, que creo que puede acabar en las dos cosas, como que al final se terminen destruyendo entre grupos más grandes de feministas a grupos más pequeños. También tengo la teoría de que lo que puede suceder es que el feminismo se siga dividiendo tanto, hasta tal punto en el que en algún momento se vuelvan a convertir en individuos. Como que cada una piense distinto el que se resiste. Cada una tenga su feminismo. Puede llegar a ese punto de esta vez. Yo soy independiente del feminismo valentinista y la única miembro del feminismo valentinista soy yo. Terminamos viendo la opinión de la profesora respecto a Irene Montero. Dice lo siguiente. Para Gallego, el feminismo es un movimiento político y social. Es una teoría que tiene 300 años de historia. Tiene muchas mujeres referentes y no se puede hacer tabla rasa. Es universal y debe continuar hasta que las mujeres sean sujetos de pleno derecho en todo el mundo. Según la profesora, la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha recogido la agenda feminista y se ha lanzado por otros derroteros como el tema trans. Ha abandonado las reivindicaciones feministas, asegura. El sexo no se puede elegir, igual que no se puede elegir la altura, la nacionalidad o la discapacidad. Animo a las alumnas a que piensen por sí mismas y no se dejen arrastrar por modas. Yo reflexiono y debato con argumentos, no insulto, pero a mí me llaman transfobas directamente para desacreditarme y no dar la oportunidad de escuchar lo que digo. Denuncia. A raíz del boicot de la asignatura, varias asociaciones feministas, además del partido feminista al Congreso, al que pertenece, se han dirigido a la UAB para pedirle que condene lo ocurrido. La UAB no puede tolerar que se persiga a las personas por sus ideas, dice Gallego. Me pregunto si estuvieran diciendo lo mismo de un profesor que dice algo que no le gusta a las feministas en general, a todas. Si defenderían de la misma manera su derecho a que no se persiga a las personas por sus ideas. En declaraciones a voz populi, la universidad asegura que defiende rotundamente el ejercicio de la libertad de cátedra, así como la libertad de expresión. Y en este marco donde el profesorado debería poder ejercer su actividad académica, más allá de sus posiciones en el debate tanto académico como político, sostiene la UAB y concluye. La universidad vela, como siempre, por el escrupuloso cumplimiento de la normativa académica emergente. Vale, que no la van a echar, bien, me parece bien. Por lo menos allá uno tiene que agradecer que no echen a un profesor que piensa distinto. Pues nada, chicos, hemos visto un poco lo que ha ocurrido con esta señora y yo no tengo mucho más para comentar. ¡Gracias!